Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Venga mi gente de Zapsgrupero y la Gorda FM y ahora es un honor para mí tener con nosotros a... ¡Aaron y su comprensión! ¡Epa! Oigan, este festival de cumbia no podría ser un festival sin honor y su grupo de ilusión. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación, gracias a toda la gente que nos está viendo, gracias a toda la gente de Zapsgrupero por invitarnos a este tipo de festivales muy importantes, donde se reúne mucho talento de cumbia y creo que es eso, mostrar como los grupos de cumbia que nunca le hemos sufrido, porque ha habido caídas dentro del género, pero que hemos siempre estado firmes y que nadie puede dejar de bailar cumbia. Así es, y muy unidos, muy unidos, el festival de cumbia más importante de México, por supuesto, Aaron y su grupo de ilusión, nos encanta, estamos a punto de subir a bailar con ustedes, y bueno, cuéntenos, ahorita andan en una onda de puro dueto, que si la se guane, que si la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué andan haciendo? No, muy bien, la verdad es que es un disco que nos resultó bastante bien, estamos ya preparando un segundo, un dueto muy fuerte también que viene, pero vamos a cambiar un poquito el concepto, entonces vamos a irlo armando, vamos a irles comentando lo que vaya sucediendo, pero mientras, este que ya tiene dos años, que nos dio mucha fuerza, Cristian, Mariana, Panteón Rococó, la original Van de Limón, no sé, todos, la verdad es que todos, muy muy, estamos muy agradecidos con todos. Así es, oigan, y bueno, ya la noche está súper prendida, en un momento nos vamos a poner a bailar, por supuesto, y esto no se acaba, así como que un ratito hasta que, yo creo que hasta que amanezca, nos vamos de aquí, ¿están listos? Está bien, está bien, mientras la gente aguante, no hay problema. Oigan, son unos de nuestros grandes exponentes de la cumbia y ópera quedarse, que siempre hemos dicho que estamos súper contentos y emocionados de tener a grandes artistas, y entre ellos ustedes, por supuesto, es un honor para nosotros que sean parte de nuestra familia de la cumbia y ópera quedarse, y que sigan llevando su cumbia a muchos lugares. Ahora, ¿a dónde van? ¿Qué sigue después de Unidos por la cumbia aquí en Boca del Río? Bueno, estamos trabajando en Estados Unidos, bueno, estamos haciendo la combinación de trabajo en México y Estados Unidos. Regresamos de Bolivia hace mes y medio, y bueno, estamos también trabajando mucho para hacer plazas en el sur. Así es, bueno, nuestros amigos latinos definitivamente extrañan la cumbia, por supuesto, y bueno, algo más que quieran decirle a su público, cómo lo siguen en redes sociales, cómo le seguimos la pista, en qué baile nos lo encontramos otra vez. ¿Qué están las redes? Que nos sigan en redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como aronisugrupoilusión.oficial, ahí se van a enterar de todas las fechas de Aronisugrupoilusión, los lanzamientos, y bueno, muchas cosas divertidas también que luego subimos por ahí. Y bueno, en Twitter estamos como arroba aronilusión, y nuestro canal de YouTube también, aronilusión. Así es, perfecto, muchas gracias, todo el éxito del mundo hoy y siempre, son nuestros consentidos, por supuesto, y muchas gracias, y bueno, estamos súper contentos y emocionados de verlos aquí, así es que estuvo con nosotros. Aronisugrupoilusión. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.